Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Mi nombre es Delia Montt y el día de hoy vamos a elaborar un formulario como el que ves aquí, en el cual te quiero mostrar cómo poder realizar un cálculo utilizando etiquetas y cuadros de texto. ¿Cuál es el objetivo? Mira, aquí hay un pequeño formulario en el cual tú al momento de digitar un precio, por ejemplo este, tal vez con decimales, al momento de digitar una cantidad, automáticamente me va a mostrar, me va a mostrar dicho valor en esta etiqueta o en un cuadro de texto. Tú dirás, ¿pero por qué me muestra el resultado dos veces? Vamos, estoy hallando el resultado de dos maneras, uno utilizando una etiqueta que tenemos aquí y el otro es un cuadro de texto. El único objetivo de esto es para que tú entiendas y veas y juzgues tú mismo cuál de ellos y escojas, mejor dicho, cuál de ellos te sirve. Tal vez tú prefieres que el resultado me muestre en una etiqueta o tal vez tú prefieres que el resultado te muestre en un cuadro de texto. Nada más, eso es lo único. Por eso estamos utilizando dos tipos de elementos para obtener el resultado. Una etiqueta o un cuadro de texto. ¿Ok? Entonces también les estoy mostrando cómo utilizar este botoncito de limpiar que es bastante sencillo de utilizar, al cual limpia y me va a permitir digitar el resultado. ¿Ok? ¿Y qué de bueno tiene esto? Que cuando yo modifique la cantidad, por ejemplo, 23 o 2, automáticamente se actualiza. Cuando modifique el precio, tal vez 45, automáticamente se actualiza. ¿Ok? Entonces acompáñame para ver cómo se crea este formulario. Vamos. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que tienen que hacer es activar este menú programador. No te olvides que si no tienes el menú programador, lo puedes activar con clic derecho, personalizar las cinta de opciones en cualquier menú. ¿Ok? Y en el clic derecho, personalizar cinta de opciones, vas a poder activar esta pestaña que dice programador. Es solo para que puedas ver todas las alternativas que la macro nos va a permitir, pues, realizar con él. ¿Ok? Muy bien. Entonces nos vamos a ir directamente a Visual Basic. Aline directamente a Visual Basic. No necesito necesariamente este menú. Puedo presionar la tecla I, F11, y me llevará directamente a I. O presionar este botón. Perfecto. Aquí está. Vamos a insertar un formulario. Vamos a ir al menú Insertar, User For. Y eso. Si tú aquí te preguntas cómo es o quieres ver en detalle de la creación de formulario y de algunas propiedades que muestro, te invito a que visites este video que se ve sobre creación de formulario o registro de ventas, en el cual muestro un poquito más en detalle algunos procedimientos, como insertar imagen de fondo y todo lo demás, en ese video. ¿Ok? Entonces te invito a que lo visites. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer aquí primero es cambiar el nombre de identificador de este formulario. Este formulario, el nombre de identificador, dice User For 1. Recuerda que es importantísimo modificarlo porque aquí, en algún momento, se va a llenar de un montón de formularios que tengas y, pues, no vamos a saber qué en cada uno de ellos. Entonces, le doy un clic a User For, aquí abajo, y cambiaremos el nombre. Puede ser, eh, calcular, calcular total. Todo junto, calcular total. Ahí está. Y fíjate, este nombre del identificador de formulario aparece ahí y también aparece aquí arriba. Este nombre no lo va a ver el usuario, como te comenté en esa ocasión. Ahora, necesito modificar el nombre del título, el encabezado. En vez de que diga User For 1, vamos a cambiarlo aquí en Caption. Aquí dirá, calcular total. Perfecto. ¿Ya está? Ese nombre sí saldrá en nuestro formulario. Mira, si lo ejecuto con F5, clic aquí afuera, F5, ahí está. Es calcular total. Y el nombre del identificador no sale para el usuario, solamente para nosotros. Aquí tenemos la macro y ya está. Ahora vamos a seguir creando los campos. Aquí solamente vamos a utilizar dos campos. Voy a utilizar la etiqueta. Clic. Clic. Uno para el precio, otro la cantidad. Nada más. Aquí vamos a cambiar el contenido. Dirá precio. Y dirá cantidad. Listo. Ahora vamos a insertar cuadros de texto. Dos cuadros de texto. Uno por aquí y uno por aquí. La idea es que el usuario pueda digitar aquí en el Textbox 1, mira el nombre, el precio del producto y en cantidad, mira el Textbox 2, puede digitar una cantidad. ¿Ok? En el Textbox 2. Y ahora vamos a usar un marco, este XY, que es un marco que nos va a permitir aislar los elementos de este formulario. Este es un marco. Pero me gustaría que el marco, aparte de aislar, me permita cambiar o resaltarlo de un otro color. ¿Cómo lo modifico? Le das clic a Frame y aquí en tu barra de propiedades, en Bad Color, le das un clic y buscas Paleta. Vamos a buscar un color. Puede ser este color que les da. ¿Y ya está? Ya está. Ahora quiero cambiar el título de Frame. En vez de que diga Frame, pues que salga Total. Indico aquí en Capture y le clicaremos Total. Ahora, este Total quiero que salga un tamaño un poquito más grande. ¿Lo puedo modificar? ¿Sí? Busca la propiedad que dice Font. Mira aquí. En Font le va a salir una ventana para poder editar algunas características. ¿Qué características? Puedes editar el tamaño y el tipo de fuente y el estilo, si no me equivoco. Acá está. ¿Ves? La letra lo dejo tal cual, tal vez un poquitito más grande y si desean, me grito. Acepto. Y ya está. ¿Ok? Solo para que resalte un poquito más. Muy bien. ¿Qué vamos a insertar ahí? Ahí vamos a agregar, lo que quiero que veas es una pequeña comparación. ¿Qué comparación? Quiero hallar el total en dos tipos de objetos. Uno en una etiqueta y otro en un cuadro de texto. Para que vean ustedes y comparen cuál podría utilizar. ¿Ok? Solamente es para comparar. Voy a insertar una etiqueta aquí. ¿Ok? En el cual aquí me va a mostrar los valores. En una etiqueta. ¿Qué es una etiqueta? La etiqueta nos permite, es un elemento de salida. ¿Qué quiere decir? Va a servir para que el usuario lea, vea así como está encabezado, así como una descripción o lo que tú quieras, pero no es editable. ¿Ok? Y un cuadro de texto, vamos a insertar un cuadro de texto aquí. El cuadro de texto sí es editable. Ahora vamos a probar. Mira aquí que dice, la del tres. No quiero que diga nada, voy a borrar esto. Ya está. Lo estoy dejando así, la del tres y esto es un textbox. Es importantísimo saber qué elementos tenemos. Mira, esto que aparece, aparentemente no hay nada, este pedazo vacío, es el la del tres. Ahí dice. ¿Y esto qué es? Me doy un clic, ahí dice textbox tres. Es importantísimo saber los elementos, los tipos de objetos que tenemos en pantalla. Ahora, recuerda algo. La sesión pasada, la primera vez que vimos este tema, les dije claramente que es importantísimo llevar un orden. Fíjate, el precio, este textbox es uno. La cantidad es dos. Este de aquí es tres. ¿Y por qué? Porque al momento de programar tienes que saber un orden para que se ponga más fácil. Si no vas a tener que estar rebuscando cuál, qué tipo de elemento es, esto se te va a hacer pues realmente un poco tedioso. Perfecto. Vamos a darle un botoncito que diga limpiar. Para que nos limpie todo lo que nosotros insertemos ahí. Solamente va a ser limpiar. Voy a borrar esto. Limpiar. Ya está. Perfecto. Entonces ya tenemos todo. Ahora, ¿qué haremos? Antes de programar, vamos a probar este sí. ¿Qué cosa voy a probar? Hay que analizar. Es importantísimo tomarnos dos minutos, tres minutos, cuatro minutos, cinco minutos, el tiempo que sea necesario para analizar nuestro programa por programar. Recuerda que eso que comenté en las sesiones que hemos visto, esto lleva análisis. Hay procedimientos que son sumamente fáciles, hay otros que son un poquito más pesados, pero en todos tienes que analizar. Es importante que ejecutemos para entender qué es lo que queremos hacer. Voy a ejecutar. Aquí. La idea es la siguiente. La idea, mira, a veces este es un cuadro de texto en el cual va a permitir al usuario ingresar en la información. La idea es que yo digite un texto, un precio, tal vez 25.3. Voy a ejecutar una cantidad, tal vez 8. Apenas digite la cantidad, ¿no crees que sería bueno que ya me arroje aquí el resultado, tanto aquí y en esta etiqueta que no lo vemos? Porque pues ya la hemos ocultado de contenido. Eso es lo que quiero hacer. Entonces, analiza. ¿Cuándo quieres que salga el total? ¿Cuándo? ¿Cuándo cambies el precio? ¿O cuando cambies la cantidad? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo ingresa la cantidad? Sí. Pero tal vez te estarás preguntando, ¿y qué pasa si modifico el precio? Así es, tenemos que programar en ambos. Pero no quiero causar algún conflicto neuronal. Todavía no. Yo creo que lo vamos a hacer paso a paso para que ahí lo vayamos mejorando un poquito. ¿Ok? Entonces, primero, primero, ¿cuándo me debe mostrar el precio? Perdón, ¿cuándo me debe mostrar el total? Ingreso, impreso. ¿Digito la cantidad? Sí, cuando digitas la cantidad. Cuando digitas la cantidad, automáticamente ya debería mostrarte un total, ¿no crees? Sí, entonces, ¿dónde debemos de programar? Aquí. ¿Qué podemos programar en ese cuadro de texto? Tú puedes programar donde quieras. Puedes programar en todo el formulario, en esta etiqueta, en esta etiqueta, en este cuadro de texto, aquí, en este botón, donde tú quieras. Todo es programado. ¿Ok? Tú decides dónde hacer. Entonces, en este caso, como no tengo un botón que diga calcular, lo vamos a hacer aquí. ¿Ok? Sí, cada vez que yo modifique este monto, debe de automáticamente mostrarme el total. Eso es lo que queremos hacer. ¿Ok? Entonces, tenemos ya la idea clara. Perfecto. Voy a darle clic en la X para programar. Listo. Entonces, ya sabemos que se va a programar aquí. Como te decía, todo es programado. ¿De verdad? Sí, mira. Si yo le doy de un clic aquí en el formulario, mira ves, me sale un código para programar. Y si lo borro, no pasa nada. Se va a volver a generar. Si le doy de un clic al precio, mira. Me sale una macro para programar. Entonces, todo es programado. Hasta incluso el frame, mira, mira aquí. Hasta incluso el frame, mira. Frame. Todo es programado. Sí, sí, todo es programado. Exactamente. Perfecto. Entonces, vamos a empezar. Hemos dicho que vamos a programar aquí. ¿Qué es este? Textbox 2. Vamos a programar el textbox 2. Ya que cuando modifique el valor, automáticamente le va a mostrar la información. Perfecto. Doble clic. Aprovecha esta pausa. Inscríbete. O mejor dicho, suscríbete. Muy bien. Entonces, ¿dónde estoy programando? Mira que dice textbox 2. Textbox 2. Este es mi textbox 2. Estoy programándolo ahí. Change. Change significa cuando cambia. Quiere decir que cuando modifique el valor de ese textbox, automáticamente se va a generar la macro. Y eso es lo que justamente nosotros necesitamos. Perfecto. Entonces, recuerda algo. Primero, ¿dónde quiero ver el resultado? Recuerda que tiene dos lugares. Uno es esto. ¿Qué es esto? Mira, label 3. Voy a visualizar el resultado primero en ese label 3. ¿Y cómo hago esto? Vamos a agregar comentario. La clase pasada les comenté que para agregar comentario usábamos el label 3. Acá es calcular total en label 3. Ya está. ¿Cómo calculamos el total en ese label 3? Primero un comentario y de ahí, no, mejor lo hacemos de frente. Primero, ¿dónde quieres ver el resultado? Cuando tú ingresas la cantidad, ¿dónde quieres ver el resultado? ¿Dónde va a salir el total? Ah, pues en el label 3. Sí, aquí va a salir el total. Entonces, debo de comenzar con esto. El label 3 va a ser igual, o sea, va a guardar el resultado. ¿De qué? ¿Qué operación? Ah, la operación del total es precio por cantidad. Ok, entonces eso es lo que tienes que hacer ahí. El precio. Pregunta. ¿El precio en qué objeto está? ¿Dónde almacena el precio aquí? Ah, pues en esto. Aquí. Sí. ¿Pero eso qué es? Picsbox 1. Eso es lo que le tienes que decir. Ok, voy a llevar la puntita más a la izquierda para que nos permita la ataca. Entonces, tú le tienes que decir aquí que la etiqueta 3, que es la que se encuentra aquí, va a ser igual a Picsbox 1. ¿Por? ¿Por cuál? Vas a multiplicar por, ah, pues por esto. ¿Y esto qué es? Picsbox 1. Exacto. Va a ser igual al Picsbox 1 por Picsbox 2. ¿Ya está? ¿Eso es todo? ¿Sí? ¿Eso es todo? ¿Quieres probar? Vamos. Este sí. Precio, tal vez 12.36 cap, o persona escrita aquí, y aquí edificas la cantidad. 4. Aquí, ¿sabes? Ya nos está botando el total. 49.44. ¿Ok? Ahora, yo quiero hacer lo mismo aquí, en este cuadro de texto, quiero que haga exactamente lo mismo. ¿Qué hacemos? Cierra la X y realiza el mismo procedimiento. ¿Dónde? Ahí mismo. Estamos calculando dos veces, solo para que veas, solo para que tú veas, si te conviene a ti utilizar una etiqueta, un label, o te conviene utilizar un testbox, un cuadro de texto. ¿Ok? Y eso lo vas a analizar y lo vas a ver tú, porque en ambos funciona igual, solo que hay una pequeña diferencia, y esa es lo que quiero que veas. Hemos hallado, hemos calculado en el label 3. Ahora toca, vamos a dar un espacio más abajo, calcular total en X2-3. Ahora nos toca realizar lo mismo en el label 3. ¿Cuál es el label 3? Es la tínea, X2-3. Lo mismo, lo mismo. ¿Cómo va el procedimiento? Así. X2-3 va a ser igual, lo mismo, a X2-1 por X2. ¿Ya está? ¿Eso está bien? Pues por el momento. 25. Probamos. Precio. Tiene 35.698. ¿Cantidad? 5. ¿Ves? Ahí está. Ahí tienes exactamente el resultado. Uno en una etiqueta y otro en un cuadro de texto. Ahora, nota tú la diferencia. Primero, ¿dónde te parece más razonable ubicar el total? ¿En una etiqueta o en un cuadro de texto? La etiqueta nadie la puede modificar. ¿El cuadro de texto? El cuadro de texto, sí, mira. ¿Ves? Ah, se puede editar, sí. Y ahora, lo puedo solucionar, sí. Te voy a mostrar cómo soluciono esto para que el cuadro de texto no sea evitado. ¿Cómo lo hacemos? Ahí va la segunda explicación. Cierra la etiqueta. La segunda explicación es, no quieres, si vas a utilizar cuadro de texto, que es los tres, entonces, bloquealo. O mejor dicho, inhabilitalo. ¿Y cómo? Simplemente le das clic a este textbox y, recuerda, solo, solo al textbox que quieres que nadie pueda editar. No lo vayas a hacer ni en el precio ni en la cantidad, porque ni siquiera el usuario va a poder editarlo. Entonces, solo, solo aquí. ¿Cómo lo bloqueas? Te vas, buscas esta propiedad, enabled. Enabled significa habilitado. Dice habilitado true, verdadero, o sea, lo puedes utilizar. Pero si aquí yo le doy doble clic y lo cambio false, significa falso. No va a estar habilitado. Yo le doble clic, como también le puedes dar clic aquí y seleccionarlo. Vuelve a probar. F5. Mira, precio. Cantidad. ¿Ves? Esto no es evitable y esto tampoco. ¿Ves? Está bloqueado. Solo te notarás que se ve de un color, es un plomito. Y sí, puedes hacer eso. Realmente hay muchas formas de solucionarlo, pero no te quiero abrumar. Poco a poco. Hasta ahí vas evaluando. ¿Cuál uso? Etiqueta, cuadro de texto. Etiqueta, cuadro de texto. Yo creo que etiqueta es mejor. Pero, ¿qué crees tú? Mándame en los comentarios. ¿Qué crees tú? ¿Ok? Muy bien. Entonces, hasta ahí. Pero, hasta ahí todo funciona. ¿Ok? Vamos a probar. Mira, voy a cambiar la cantidad. Mira esto. F4. ¿Actualizó? Sí, perfecto. Muy bien. Pero ahora te hago una pregunta. ¿Qué pasaría si cambio el precio? No sé. Tal vez el cliente que lo puede comprar cualquier otro producto te cuesta un poquito menos. Si yo cambio el precio aquí. ¿Actualizó? No. No. No actualizó. ¿Y ahora? ¿Por qué no actualizó? Hazte la pregunta. Tómate unos segunditos. ¿Por qué no actualizó? Ah, porque nosotros programamos ¿dónde? En la cantidad. Exacto. Nosotros hemos programado para que cada vez que tú cambies la cantidad, automáticamente cambiará. Pero jamás hemos programado en el precio. Entonces ahí tú ya te vas a ir a poner a pensar y decir. Creo que también debería programar lo mismo en el precio, ¿verdad? Sí. Exacto. También debemos de programar en el precio. Para que cada vez que yo digite aquí un valor, automáticamente se actualice. Y cuando yo modifique o ingrese la cantidad, ahí automáticamente se modifica. Ah, ¿sabes? Pues ya más o menos vas entendiendo esto. Es un mundo grandísimo. Por eso yo lo llamo un universo. Universo. Como universo Marvel, pues mejor no es. Ok. Vamos a cerrar. Ahora vamos a realizar esa modificación. Recuerda. ¿Dónde debemos de programar ahora? ¿Debo de programar lo mismo? Sí. Es exactamente lo mismo desde aquí. Es exactamente lo mismo. ¿Me puedo copiar? Claro que sí. Mira. Selecciona esto. Copia. Control-C. Para mantenerlo. Pero ¿dónde programo? Recuerda. Vamos a programar. Aquí. ¿Qué es esto? Textbox 1. Ahí programalo. ¿Cómo? Lo mismo. ¿Cómo hiciste aquí? ¿Qué hiciste primero? Ah, doble T. Sí. Mira acá. Mira, mira. ¿Qué dice? Private Book. Private Sub. Textbox 1. Change. Quiere decir que estoy aquí. Todo lo que yo haga en ese testbox 1 automáticamente se va a ejecutar. Todo lo que hagamos en ese testbox 1 cuando ingresemos una data. Ya está. Ahora, ¿qué hago? ¿Te acuerdas que habíamos copiado control-C? Ya pues pega. Control-U. ¿Eso es todo? Pues claro que sí. Eso es todo. Lo mismo que hace aquí va a ser acá. Exactamente lo mismo. Prueba. Entonces, vamos a probar ahora. Pero ahora quiero que observe porque nos va a pasar un pequeño error. ¿Qué error? Necesito que lo observe primero. Observa, mira. ¿Qué le hemos dicho? Le hemos dicho que cuando yo ingrese un valor aquí en precio, también me permita multiplicar por la cantidad y que me muestre total. ¿Verdad? Perfecto. Ahora, mira. Voy a edificar un número. Mira lo que pasa. ¿Por qué me sale error? Vamos a darle clic en depurar. Depurar. Observa aquí. ¿Qué dice? La del 3, 3, 2, 1 y 3, 2. Mira acá está el error. ¿Qué cosa? La del 3 va a ser igual. A 5 por nada. O sea, el error nos está arrojando en estos momentos porque en el 3, 2, 2 no hay nada. Mira, voy a hacer repito al S. Lo voy a dejar ahí. No, lo voy a modificar. En el 3, 2, 2 no hay nada. Entonces, para nuestra macro dice, oye, ¿cómo voy a multiplicar algo porque está vacío? ¿Entiendes? Entonces, ¿qué debo hacer? Acá hay una solución recontra sencilla. Vamos a regresar a la macro. Lo que tenemos que hacer es aquí anteponer una función, o perdón, un código para omitir el error. Esto lo vimos en el formulario que creamos de registro. Cuando hacemos un barrio de datos, ¿de acuerdo? Eso lo vimos en la sesión pasada. Si no te acuerdas, ahí te invito a que lo mire. Muy bien. Entonces, ¿y cuál es ese código? Ah, hay un código ahí que debemos de anteponer para evitar que si hay un error, que lo omita, que lo deje. ¿Cómo hacemos esto? Primero, deten la macro. Así, restablecer. Ya está. Ahora, antes de realizar esta operación, aquí, aquí, vamos a insertar ese código. Vamos a agregar un espacio, el apóstrofe ahí, y omitir error. El código se llama omitir error. ¿Y cuál es? Es omitir error resum ex. Omitir error resum ex. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Ahora, ¿de dónde saco esos códigos? Te comento algo. Tengo una lista de códigos aquí. Aquí está. Te lo quiero mostrar un ratito. Aquí. En esta lista de códigos te muestro los códigos. Son algunos, no son muchos códigos, pero que te van a ayudar para iniciar en una mano. Te dije, en el primer video que saqué, que es crear una macro grabando. Te dije que mires este video. Mira ese video. Te dejo el link arriba. Cuando termines de ver todo este video, entenderás cómo y qué debes de hacer para que yo te pueda enviar esta lista. Porque no se los envía a todos, sino a los que ven todo el video, ve ahí arriba, te dejo la descripción. Sí, ve ese video, míralo, sigue el paso y lo tendrás. ¿Ok? Muy bien, lo voy a minimizar. Y de paso, suscríbete. Perfecto. Entonces, un error resume next me va a permitir omitir el error. Pero ese error también, ese error también me va a suceder aquí. Igualito. Cuando haga lo mismo, cuando presione en el test box. No, en el test box 2 no va a salir. Solamente en el primero. Solo en el test box 1. En el test box 2 no. Ahí va a estar todo esto. ¿Ok? Entonces, vamos a probar. Este es el error. Precio. No sale error. ¿Viste? El no error me permite. No sale error. Pero tú dirás, pero tampoco calcula. Espérate, pues. Ingresa una cantidad. Ingresa una cantidad. Ahí está. ¿Ves? Ya calculó. Ya no hay error. Y si modifica el precio, modifícalo. Se actualiza, ¿ves? Anda muy perfecto. Anda perfecto. Tal vez frente al 100.1. Mira, automáticamente modifica la cantidad. Ya está. Modifica otra vuelta el precio. Ahí está. ¿Ves? Este bit. Funciona perfecto. Yo espero de corazón que esto te sirva. Ponlo en práctica. Y te vuelvo a repetir. Porque hemos usado dos. Es para que te valies. ¿Cuál? ¿Cuál uso? ¿Cuál uso? Ahora, para qué utilizo este botón. La idea es que cuando yo presione este botón se limpie todo. Nada más. ¿Y cómo limpio? Bueno, el precio también te lo dejé en el video de creación de macros en formulario. Pero si no te acuerdas, lo volvemos a repetir aquí. Presionas doble clic en el botón limpiar. Y aquí tienes que nombrar todos los elementos que quieres limpiar. Quiero limpiar el textbox 1, textbox 2 y textbox 3. Y en la etiqueta 3, pues también, vamos a limpiar. Le digo, textbox 1 es igual a empty, textbox 2 es igual a empty, azul. ¿No? Que se dice que se dice, bueno, no sé si es algo corto. Hay otras maneras, pues te estoy diciendo que hay miles de maneras. O sea, yo no sé todas las maneras, ¿no? Claro que no. Yo sé una de estas maneras. O sea, algunas maneras. Hay muchas personas que saben programar diferente. Ahora, eso, ahí me detengo un ratito. Hay muchas personas que programan diferente. Tal vez muy diferente a lo que yo hago. Y no está mal. No está mal. Recuerdo en los tiempos que yo estudiaba. Y a mí en mis tiempos me enseñaron mis profesores muy bien. Siempre me quedó clarísimo esto. La programación es como la matemática. O sea, puedes encontrar diferentes maneras de resolverlo. Y nadie te puede decir que está mal. Mientras corra y sea funcional, está bien lo que estás haciendo. Si no, algunos tienen una técnica, otros tienen otra. Y no quiere decir que la mía sea mejor que la otra o que el otro sea mejor que la mía. No, cada quien tiene esa forma de trabajar. ¿Ok? Hay muchas maneras de realizar las cosas. Hay muchas. Pero a mí, como te vuelvo a repetir, me dijo bien claramente el profesor. La programación la haces tú y tú ves qué camino tomas. Lo puedes hacer en dos líneas, tres líneas, cuatro líneas, diez, veinte líneas. ¿Ok? ¿Ok? Esto pasa. Tú ves y te sale bien. ¿Lo puedes mejorar? Pues claro que sí. Busca mejorarlo. Pero nadie te puede decir que estás haciendo mal trabajo si te socorro. ¿Ok? Entonces, como te digo, yo no sé todo. No sé lo que sé. Pues te muestro. Y que funciona. Pues funciona. Y ya te evalúa cuál te hace, cuál te sirve más. Esa es tu decisión. ¿Ok? Muy bien. Probamos. Le hemos dicho que hay que limpiar la etiqueta 1. No, la etiqueta 3. F5. Precio. Ya está. Cantidad. Ahí está. Limpio. A ver. Hay como el concepto aquí. ¿Ve? ¿Ve? La del... No. Ya vi el error. Lo que pasa es que como ya no hay un valor en los softwares, te restablece tu macro, restablece. Como ya no hay otro valor en el testbox 1 ni en el testbox 2, pues por eso me sale el error. Como es el, oye, te voy a almacenar en el labio si no hay nada. No te preocupes que esto se soluciona con este dato. ¿Ves? Un error recién. Tengo que agregar un error también aquí. Al igual que hemos hecho en el testbox 1, igualita para el testbox 2 para evitar los errores. ¿Ok? Entonces, copiamos esto. Control-C. Te indicas antes de calcular aquí. Control-C. Aquí. Estoy copiando el mismo código para omitir el error. ¿Te acuerdas? Que el error salía porque en el testbox 1 y el testbox 2 no había nada. ¿Te acuerdas? Y tuve que agregar esto. Pues, ok. Lo mismo tengo que hacer para el testbox 2. En el testbox 2 al momento de limpiar, el testbox 1 ya no tiene nada. Como no tiene nada, te dice, oye, ¿cómo va a haber un resultado en el labio 3 si no hay nada? ¿Ok? Entonces, con esto se va a solucionar. Vamos a volver a probar. Aquí, déjalo libre. El labio 3 es igual a enti. Déjalo igual. Mira, volvemos a probar. Este es el caso. Precio. Aquí está. Cantidad. Perfecto. Limpiar. ¿Ves? Ya no puse de nada. Precio. ¿Ves? Ese era el error. Cantidad. ¿Ves? Ahí está. Limpiar. Ya está. Solucionar. Listo. Eso está. Muy bien. Entonces, hasta aquí los dejo. Espero que les sirva. Que esto los ayude un montón. Y quiero que vean, pues, como. Igual. A mí también me pasa. Me salen errores. Pero la idea es encontrar el camino para solucionar. ¿Ok? Suscríbete para que estés atento a todos los videos que vayas a sacar de aquí en adelante. Porque vienen muchos videos interesantísimos. ¿Ok? Nos vemos. Cuídate. Un beso. Bye, bye. Bye.